Pues como experiencia, una experiencia maravillosa porque es con quien más cómoda, libre me encuentro. Porque aunque llevo muchos años delante de la cámara, no es lo mismo cuando tiene detrás del objetivo alguien que te conoce y en el que yo confío plenamente. Entonces, bueno, sobre todo es por los relax, por la complicidad que se crea. Es que para mí la maternidad creo que es un momento de mucha abundancia, de redondez, de algo que está lleno de vida y para mí eso es parte también de ser sexy o de la sexualidad. Entonces, así consigo yo la maternidad y como lo hemos vivido. El primer hijo ha sido de una manera muy fresca, muy exuberante y siempre mostrándome porque me siento guapa estando embarazada. Yo creo que las mujeres deberíamos de sentir eso porque es un momento precioso y cada curva y cada redondez es muy bonito. Creo que así es como nosotros lo vemos y yo creo que también hay disfrutarlo. También nosotros lo vemos así. A ver, el desnudo, depende de cómo, si es un desnudo sin sentido, pues obviamente no, por qué, ¿no? Creo que tampoco aporta nada. Pero en este caso, creo que el desnudo es fundamental porque es bien, ¿no? Necesitas mostrar esto que está pasando, esa transformación de tu cuerpo, sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es la mejor manera de mostrar. De lo otro, de lo que al principio es que no es lo mismo, mira que llevo fotos, fotos de dudas y de muchos tipos, ¿no? Pero la complicidad que tenemos los dos cuando nos miramos, el irme hace un gestito, yo ya sé lo que nos está diciendo, lo que quiere que quite, lo que quiera que ponga, entonces es muy lindo, ¿no? Y, bueno, no siempre puede ser, obviamente, pero en este caso tan especial, para mí es una suerte que cualquiera quiera tomar fotos y que salga. Pues siempre me he sentido muy querida por esta casa siempre, no sé por qué, en el principio, y es verdad que siempre lo que hemos creado han sido cosas muy especiales. Entonces, algo que tiene, yo creo que es que está muy abierto a, no tienes, no tú solo trabajas un concepto de belleza, o un concepto, o un estilo, yo creo que él lo que importa es que realmente cada portada sorprende, y las fotos de él sorprende, entonces, sí, está muy bien arriesgada, que eso es algo que me siento identificada, porque me gusta, yo creo que en el riesgo está el arte, ¿no? Porque si es que siempre algo, siempre es muy perfecto, muy tal, pero no arriesgas un poquito, pues bueno, a lo mejor le gusta a todo el mundo, pero ni siquiera lo que digo, que yo creo que él hace eso, que realmente arriesga, y consigue momentos inaudibles que no lo que he escuchado.